Había 4 o 6 soldados que eran los que hacían las funciones de ordenanza. Claro que la ordenanza tenía la costumbre de no cumplir años. Siempre tenía 20 años, por lo cual... Pero claro, en el año 2000 se acabó el sentimiento de voluntario y ya... Perdón, en el obligatorio, y ya no hay ordenanzas de la milicia. Y vienen ordenanzas de la Administración General del Estado, lógicamente. Que tienen la costumbre de cumplir un año, cada año un año más. Y ser profesionales con experiencia. Claro, lógicamente hicieron sus correspondientes alegaciones. Pues nosotros teníamos, por ejemplo, en la parte de arriba, la galería, la parte de madera. Solo a esta altura, que es bastante baja. Todos los tirantes de seguridad metálicos que hay encima, pues hicieron la propuesta de los operantes, claro, de los profesionales. Dicen, oye, esto está muy bajo, esto no es. Las escaleras... Luego ya vino todo el sistema de vigilancia y prevención de riesgos laborales que se ha puesto en boga desde hace ya unos años. Y nos han pasado las correspondientes inspecciones. Y una de las cosas es que los soldados lo bajaban con los legajos, con una mano... Bueno, no sabemos si lo tiraban desde arriba, claro. Entonces, con una mano bajaban y con otra, pues podían bajar con el chico joven. La gente ya que tiene... Nosotros tenemos ordenanzas y la edad media que tenemos ahora mismo es de 56 años. Entonces, hay que ir dando todas esas facilidades, aunque esto es un monumento histórico, esto tiene una infraestructura que no se puede mover y entonces llegamos hasta cierto sitio. Las inspecciones, nosotros pasamos las inspecciones del servicio de vigilancia que tenemos en el ejército, de prevención de riesgos laborales. Y hay cosas que no se pueden eliminar, pero sí que se pueden aminorar el problema. Las escaleras, no las puedes cambiar de inclinación, pero sí que en vez de madera como eran, pues metálicas. En vez de llevar un pasamano que no llevaba, pues ponérselo. O sea, todo eso ha ido mejorando y ha sido poco a poco, ¿no? Bueno, lo tenemos aquí, el material de la requerencia. Bueno, para que se hagan una idea de lo que es, pues tenemos, por ejemplo, una cosa, lo que más a nosotros nos ha dado trago. Y es que teníamos, pues lógicamente, como eran edificios, construcciones, donde antes eran cuarteles, y llega un momento en el que desaparecen esos cuarteles, porque hay disminución de personal, pero además ocurre otra cosa. O sea, empieza la transición, se crean las comunidades autónomas y se ceden edificios a las comunidades autónomas. Y quieren hacer uso de esos edificios. Por ejemplo, la Real Fábrica de Armas de Toledo, pues quiere la unidad, la Junta de Castilla-La Mancha, quiere hacer una universidad. ¿A quién van a pedir los planos? Lógicamente, ¿dónde están? Aquí. Bueno, pues eso ocurrió en una determinada época y tenemos todos los planos de todos los edificios que estaban bajo el gobierno militar, pues todo eso nos lo han ido pidiendo, no solamente Castilla-La Mancha, que ahora es la Universidad de Castilla-La Mancha, estos planos pertenecen a la antigua fábrica de armas y ahora es la unidad de Castilla-La Mancha, pero baterías que había de artillería cerca de la costa, pues también las han pedido para rehabilitarlas. Toda esa documentación la tenemos nosotros. Pero también tenemos documentación, ya les digo, de monasterios de iglesias. ¿Por qué? Pues que hubo una desamortización en 1836, la reformación de Mendizábal, posterior la de Madó, y bueno, pues lo que... Entonces esos edificios pasaron al ramo de la guerra y luego se han ido cediendo también. Entonces tenemos esa documentación. Pero también tenemos, por ejemplo, documentación, por ejemplo, para normalizar una camilla de campaña, que traen para los militares, pues la camilla Jiménez. Pues todo el expediente, como se hace ahora, con los criterios de esa época, para poderla ser homologable dentro del ejército. Bueno, pues todo el expediente lo tenemos nosotros. O unas rampas para poder meter el material de caballería, el material de artillería dentro de las plataformas del ferrocarril, pues unas rampas que pudieran permitir esa carga de material, pues está también el expediente con el diseño, medidas, características y demás. O también tenemos las fortalezas, todo lo que es la fortaleza de Santa Cruz de Tenerife, de 1702. Ese es un plano, eso es una copia, lógicamente, es un plano de tres metros en el que vienen diseñadas todas las fortificaciones que hay para defensa del puerto de Santa Cruz de Tenerife. O como cosa curiosa también, un expediente de adquisición de material, entiendo que moderno, del Regimiento Mixto de Ingenieros, de 1906, vehículos para uso en ese regime. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. ¿Preguntas? Gracias. 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 Gracias.